Bueno, en el recorrido que se está haciendo ya llevamos algunas casas, caminando, cansado un poco, pero muy alegre y contento de continuar esta misión. Hay hogares donde encontramos jóvenes, niños, otros no, pero igual es la alegría de compartir nuestro recorrido. Acá estoy en la casa del señor Pedro, ahí también está su esposa. Entonces estábamos hablando acerca de la juventud, que a veces los jóvenes no quieren aprovechar el tiempo, no quieren sacrificarse y más bien buscan otros caminos que no les conviene. Cuénteme algo de cuando usted era joven, trabajaba bastante, ¿verdad? Ay, papá. Yo antes trabajaba como peor que un animal, para tener mi plata en el bolsillo antes de ponerme con esa gavilla, porque le estoy lleno. Sí, verdad, a veces los muchachos, unos tienen buenas intenciones de prepararse, estudiar, salen así a trabajar, pero vienen otros y ya los involucran para tomar, para ir a fiesta, para hacer desorden. ¿Y cuánto era que se ganaba en el tiempo de antes cuando usted trabajaba? Veinte centavos. Veinte centavos. Y alcanzaba para mucho, ¿verdad? Para mi mamá. Sí, ahora casi ya no alcanza para nada. No, que va, hijo, que va, nada. Y fui a trabajar a esa gente, los martinellos en camisa. ¿En camisa? En camisa. Cargando agua, ni una lata para darle agua a las lomas a potreos. Ajá. Fíjense, el tiempo de allá acá, que va, es por eso que dice yo estoy quebrado. Sí, verdad. La gente está ganando buena plata y son flojos. ¿Verdad? Ajá. Pero es lo que yo voy a decir, yo tengo, que son cuatro hijos, y ellos están hombres ya con mujeres. El que no tiene mujeres es Pedro, que está aquí en la casa. Pero yo los consejo como que estuvieran chiquitos. Claro, si se tiene. Yo los consejo, mira, importe ese bien, no sean así, que eso no es bonito, y te prende lo bueno, no lo malo. Lo malo eso es una perdición. Ajá, es cierto. Y yo no sé ni una letra, mijito, yo no sé nada. Pero hay sabiduría de gente mayor que ha sufrido, que ha pasado la vida, pero no se quejan de ella. Pero si hay quejas, pues, pero son quejas así de sacrificio que se hizo y es el mejor testimonio que dan para los jóvenes, ¿verdad? Ellos no me dicen nada, mamá, el hijo que tengo aquí, ahora mismo también va ahí a la capilla, usted todos los domingos, que el padre lo puso, pues, y entonces, yo se lo he dicho a él, digo, mira, no es malo seguirle a Dios. Eso es una buena cosa, porque eso más deja que estar usted de loco por ahí con guarapo o de loco por ahí molestando. Usted sabe que eso no es bueno. Busca a Dios, que Dios lo ayuda. Dios es un santo que proteja más de cuatro. Y por eso yo, yo todos mis hijos, yo los consejo por el bien, si ellos no quieren coger consejos, ya sea ellos. Pero no es porque yo no lo digo, yo los consejo más que este señor, porque este señor, el que hace no es de consejar a los hijos. Porque dice que, que más con lo que yo les digo, digo, no, pero toman el uno. Los dos aportan, los dos aportan al consejo, sí, tienes razón. Cuando ellos se van así, que les vaya bien, que Dios los bendiga, y empórtese bien como personas, como hijos de Dios, no animales, ¿no? Exactamente, porque el Hijo de Dios hace el bien, exacto. Si hay un hijo con Dios y todo el mundo, te toca un señor por ahí, viejito, lo que sé, trátalo como si fuera su papá, como si fuera su papá, así. Así mismo, ¿eh? Porque varios chiquitos van, ¡ah, viejo! ¿qué es eso? Es una buena educación, ¿no? Por eso que yo digo, yo, mis hijos, si no pueden encuejar, porque no quiero, si te lo digo. Digo, mire, yo no sé una letra, yo supiera, ¡ay, mami! Si yo no tuviera mi, mi, como que se dice, mi Biblia, cada rato viéndola. Ajá, exacto. Yo merecebo, pero bueno, en ese momento... No hubo la oportunidad, no había los recursos para aprender. Eso mismo, y entonces yo no puedo hacer nada, pero bueno, siempre, todos los días de Dios, todas las noches, día y noche, en el mal de día y noche, pero yo les pido. Eso. No se necesita tener grandes estudios, ¿verdad? Como no. Pero lo importante es amar a Dios y hacerlo con los hermanos, que ahí se refleja la imagen de él. Yo les consejo, aquí vienen unos sobrinos, un hijo de esa señora, donde va él, me jodan, ustedes le van. Yo se lo consejo ahí, porque ellos están así, por ahí como locos. Yo se lo consejo, mi amigo, ponga cuidado, deje esa loquera. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? Digo, yo tuviera un hijo así, yo me había muerto ya de pensamiento que donde está mi hijo, se perdió ocho días y no parece. Mira, cuando yo tenía perritos, estaba más chico, decía, pues allá ponen los mendoza, y el más chico era más loquito, medio loquito. Entonces yo lo perdí hoy, mañana, mañana, mañanita, ahí está este señor, a ver, agarraba mi camino, allá iba llorando en derruta, llorando. Y lo encontraba ahí, que me dijo un muchacho, un hijo de, un yerno de compalejo, dice, mira, tú, tú, yo la que vi a mi madre, que me diera un consejo así, mira cómo viene esa señora llorando por usted. El amor de madre. Y esa señora, ese muchacho, ¿qué sabe ella lo que pasa? Ella no los manda, pero de estos maneras uno tiene que, que pensionarse a sus hijos. Sí, 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 claro. Por eso yo lo digo, yo le doy consejos más de cuatro chiquillos por ahí, muchachos, pero qué va, si no ponen cuidado yo que voy a hacer por. Está bien, está bien, hasta a mí me sirven los consejos. Bueno. Sí, ve, y ustedes qué le dirían a los jóvenes que ven este video, ustedes que están, ustedes que están mayores, qué le dirían, qué consejos le dieran, se porten bien y qué más. Que se porten bien y busquen a Dios y siguenle a Dios, pues en todo. Y más que hay una cuestión, que los chiquitos ahora, como ese señor ya mayor y yo, le ponen el nombre, la madre le saque falta. Eso es lo malo, uno los consejos, pues dice eso. Sí, que sigan los consejos, que se porten bien, que busquen de Dios, ¿verdad? Porque a veces Dios como que no importa en la vida y más en la juventud. Sí, más, más. Que como yo lo digo, mira, yo la tuviera, que yo tuviera chiquita, chica, bueno, para yo ir a la escuela, para saber más de cuatro cosas buenas. No mal, no buscar el mal, sino el bien. El bien, estudiando, preparándose, ahora que hay la oportunidad. Sí, pero qué más, digo, no puedo ya, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Pero usted se siente contenta, ¿verdad? De tener sus hijos, de criarlos y de todo. Sí, claro. Como no, todos mis hijos ya están criados. Mira, uno tengo en Coronado, el otro está en Chepo, la otra está en Panamá, la otra está en Coronado, todos están cegados, pero bueno, con favor de Dios, están criados, yo los criados con gran trabajo y todo. Y eso lo hace feliz, ¿verdad? Claro, yo me salgo contenta, yo me salgo contenta con mis hijos, bueno, ellos no estudiaron tanto, eso sí es verdad, ellos no estudiaron, pero que uno no tenía la manera de estudiar, antes y antes no ayudaban en nada como ahora. Ajá, exacto, ve, por eso el consejo del aprovechar el tiempo, de aprovechar lo que hay. Mira, cuando mis hijos iban en la escuela, yo tenía que mocarles puñitos frijoles, puñitos de arroz, un guineo, una yuca, para darle la comida, ahora ellos iban viciando la comida. Ahora vio, hoy tenemos esa oportunidad. Sí. Y zapatos, zapatos. Y ahora becas y tantas cosas. Y iban a la escuela sin zapatos. Sí, sí. Pero bueno, siempre para que sepan que sea algo, pues. Claro, claro. Sí, ellos no, no, pero tampoco mis hijos son de decir, de asinas, no, ellos ponen atención a lo que yo les digo. Sí, claro. Ellos me ponen atención, porque digo, mira, ponen cuidado, porque usted no cree que lo que yo les digo es mal. Yo no voy a aconsejar por mal, sino por el bien, para que usted se salva un poco de las cosas. Sí, sí, exacto. ¿Quién va a hacer, va a aconsejar otro para que él se mata o haga y les salga? No, 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 no. Eso no se quiere. Claro. Siempre un día que hay que aconsejar a las personas por el bien. Claro, claro. Bueno, le agradezco el tiempo y la conversación. También. Y ojalá que esto sirva y va a servir de fruto para muchos jóvenes que siguen el Facebook, que siguen el canal de YouTube, que vean estos videos, para que vean que hay sabiduría en las personas adultas y también sacrificio en el cual han sabido enfrentar la vida. Que ahora que todo se facilita es donde menos se aprovecha. Pero ustedes total se sienten felices de lo que han hecho, del hogar que han construido y de la educación que le han dado a sus hijos. A pesar de que no es la mejor porque no habían los recursos, pero eso les causa siempre felicidad. Así que muchas gracias. ¿Quién me ha luchado yo? ¿Quién me ha luchado yo por mis hijos pidiendo arroz, trabajando para ellos que estudien, se preparen? Sí, sí.